Desde el alba de los tiempos el burmullo trajo al hombre a la hoguera Semillero de una tradición oral vocalmente sincera Con el marcapasos y su avance eufórico El anciano literó palabras, aligeró el habla Charla tan histérico de la charla Del lado más seco de la charca, el arca de la alianza Liana de términos que se trenzan, tira buzones que se apelmazan Nota la predica en África, la rica dialéctica del grío es genuina No la encontrarás en Dakar, te canta ignorante, te voy a picar Pastores protestantes dan clase de métrica, tu grío de lenguina son bocachapas Busco el origen del gen procás, beletén, betel Como Belén de Jerusalén, Matusalén, recite y deleite El latido constante desentumece lenguas, está con púas La fuerza de una grúa y tan veloz que parece patua Aprende a fluir, escuchando a gente como U. Roy Veriendo un bote de estos mil, mi Bully Big es un convoy Solo esto es verdura, el conocimiento es libertad, recuerda Mantén viva la memoria histórica, la narrativa de tu tierra Canarias y hombres valientes que resistieron en la invasión del opresor español Y las crónicas que nos recuerdan su sacrificio El instinto de golpear, crear sonidos con percusión necesario, imprescindible derecho que nos pida grito a nuestro corazón Audición tal vez dolorosa, cuando uno se encuentra afuera tensa el tímpano Si te chirría la caja, pues bésala Todos acostumbrarse, la eterna condena al avance Se acercó un poco al tamborcito, los rosos, los flipos Yo ya me quedo contento Siempre lo sencillo, los cimientos, fuego es la clave para que esto no reviente Boom, band para parásitos Colocados con estrategia en la flema También despache los ritmos de ecosistema Analiza bien todas esas maravillas Con las piedras, los cacharros viejos, los digeridos y locos pulsados en forma de gas ¿Te crees que acabado como el Casper? Serán las muestras sonoras con las míticas sutilezas Hay que atraves, palurdo, negatividad musical te llevará a lo más profundo del bruto infierno Siento que a veces la música me obliga a estar como tan tierno Como llevado por una matemática y sonora sensación de gloria es enfermo Acabado por estos toques tan concretos Pa' esto Mi frío Mi frío Mi frío Danza milenaria, llágas en las plantas Gracias a esto gira el planeta Se sabe de sobra y que prosiga el festejo El fervor por el baile se encarga de eso Y continuó la alegría, se volatilizó toda carga negativa Se evaporó para no volver más Las alas vienen incluidas en el pack El breakdance, el ritual en estas instancias Año 2007 en otra jerarquía Inspira paz, expulsa hash, mención honorífica Por el bien que hace a la expresión creativa Ante la amenaza más felicidad Tendré que ser más hijo de puta El cadáver de aquel todavía lo tengo en casa La vitrina alberga por bajera recuerdos y mi vida Se sostiene solo por alcayatas Caerán en las próximas horas Esto es lo que es, escuchas verdades, mentiras Puras activan piernas Milésima prosperidad metida en rad La lacra se rasca con justicia Si no existe se reclama Distintas formas moviéndose en coreografía El sudor caracteriza carisma Liberación móvil Tribus solo, colo, 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 colo Colo, colo, colo Oportunidad para presentarse como un ejercitador más De esta terapia trascendental de escupitinas contundentes Tal vez no entiendas el significado Rigada silábica incoherente, fuego en tu mente Venga y siente el carcajeo de aquel chiquillo extraño Solitario, partidario del amor en creces No te esperes, pasteles de film de tarde La tele arde Ausencia de cultura plena y transparente en cable Diable y paso Me centro en el avance El cáncer también, no sé Décima agonía Latiquillos en la inopia Es obvio que no lo vio Y así transcurren golpecitos de campanas Continuo apogeo Del círculo magnético Que esto crea Evasión sin discusión, abre bolsa, pega y venga Tu descaes es el halo de esperanza Cuando juntas cuatro mentes, varios medios, cableados, phantoms Las propiedades genéticas de todos los organismos Se hayan adheridos a los cromosomas La realidad, esencia de la musicalidad Radica en la sencillez Buscada, cúferas, unidas Unidas, el mundo alimentar Entiende sus tentáculos en forma de flema Saturación Saturación Entiende sus tentáculos en forma de flema Entiende sus tentáculos en forma de flema Optima Agaga Agaga Aga 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 Truami ars Car Si Se oye mejor así Con el cuatro banda activado Egame ¡Yummy! ¡Yummy! Simulating the open-close hi-hat Setting the mute group Normally When you hear a pad When another pad is played back The samples Of these two pads Will be played back Overlapping The session is levant Visto para sentencia You are listening right now Attack select is a shit